Como estuvimos a tope en el cierre de Garoña, jugando un papel clave, jugando un papel clave, nunca lo hemos contado, nunca lo hemos contado. Pero como ahora hay unos, los de Vox, que quieren volver a abrir Garoña y otros, los socialistas, por boca de la ministra Rivera, que se quieren poner medallas también en esto, pues ha llegado el momento de desvelar que aquella decisión que conocimos en agosto de 2017 se fraguó bastante meses antes, en una reunión en la Moncloa que tuvimos con Mariano Rajoy. Y fue un acuerdo costoso, complicado. Y nosotras y nosotros mantuvimos nuestra discreción y nuestro perfil bajo para que nadie pudiera esgrimir que era otra concesión a los insaciables vascos. Pero ese mensaje llegó a este teléfono, a que ningún otro dirigente político de Euskadi o de fuera de Euskadi puede decir lo mismo. No, llegó aquí, llegó aquí, porque el PNV estuvo de lleno en el cierre de Garoña. Estuvo de lleno. Y lo contamos seis años después. Y no nos queremos arrogar nada, de verdad. No nos queremos arrogar nada. Fue una lucha social y popular a la que teníamos que hacer caso e hicimos caso. Y además, las instituciones alavesas nos dijeron que había que hacerlo. Y así lo hicimos. Modelo PNV, conseguir en Madrid lo que se quiere aquí en Euskadi. Modelo PNV, lo que se pide aquí, traer de allí. Esa es nuestra función. Esa es nuestra misión. Y lo sabemos hacer muy bien. Lo sabemos hacer muy bien. Lo hemos demostrado. Por cierto, por cierto, este tema sirve también de mentís para quienes de manera torticera llevan toda la campaña intentando mezclarnos con Vox. Mientras Vox quiere abrir otra vez Garoña, el PNV fue quien consiguió cerrarla. Y si el PNV sigue fuerte en Madrid, Garoña será pasado para siempre. Pasado para siempre. Gracias. 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 Gracias.